Frente a la denuncia de una supuesta infección intrahospitalaria contraída por una recién nacida de iniciales KBR dentro del Hospital Belén, Roger Costa, médico encargado de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales, descartó aquella posibilidad. Según indicó, la menor nació con neumonía congénita. Antes de las 72 horas, habitualmente el bebé viene con la infección, ¿no? Porque tiene más o menos ese tiempo para decir que en el hospital, por los procedimientos, por las cosas, adquirió una infección intrahospitalaria. El problema se habría originado por un descuido prenatal de la madre, pues ella llegó con algunas dificultades de su natural langasmarca en Santiago de Chuco. Por muchas causas, el hecho concreto que este bebé nace y nace con dificultad respiratoria, tanto que a las 4 horas ya está hospitalizado en cuidados intensivos. Sin embargo, la recién nacida fue aislada por ser considerada una paciente crítica, al igual que otros 9 menores quienes se encontraban en la misma situación clínica. Y eso es lo que hemos hecho. Los 9 pacientes que han estado, a los 9 se los ha aislado, por precaución, por cuidado, para que no vayan a otras salas y se les mapea, se les hace sus cultivos y sus estudios. Asimismo, el director del nosocomio, Miguel Angulo, señaló que en todo hospital existen riesgos infecciosos. Sin embargo, en esta oportunidad no se registró cultivo bacteriano, lo que garantizaría la salubridad del centro de salud. Gracias por ver el video.